De la explicación sencillísima de Robinson Crusoe en su isla, ahora podemos entender, se nos abre la luz, qué es lo que pasa en una economía moderna. Miren, las economías modernas, en la economía en la que estamos insertos, en la que nos movemos, existen múltiples agentes económicos, economías domésticas, empresas, que desarrollan diferentes funciones. Vamos a denominar capitalista, capitalista es aquel agente económico cuya función consiste precisamente en ahorrar, es decir, en consumir menos de lo que crea o produce. ¿De acuerdo? Luego, en términos de economía, olvidémonos del sentido peyorativo que tiene el término capitalista. Capitalista es cualquier persona que ahorra, pospone su consumo inmediato y por tanto consume ahora menos de lo que podría consumir, es decir, de lo que crea o produce. Los capitalistas, por tanto, cuando dejan de consumir, renuncian al consumo inmediato, ponen, como si dijéramos, a disposición de otros agentes económicos, que llamamos trabajadores, bienes con los que estos pueden mantenerse mientras dura el proceso de producción, que va a madurar en un futuro más lejano. De la misma manera que Robinson Crusoe actuó como capitalista ahorrando moras, que le permitieron después mantenerse vivo mientras hacía la vara. En una economía moderna lo que hay es grupos inmensos de seres humanos que ahorran, que son los capitalistas, y por tanto no consumen todo lo que podrían consumir y liberan recursos, bienes de consumo, con cargo a los cuales se mantienen los trabajadores que están implicados en producir los bienes de capital, que sólo madurarán en un futuro más lejano. Fíjense ustedes que la identidad es completa, no es una asignatura, es completa. La inmensa mayoría de los trabajadores están implicados en producir varas de madera, como si dijéramos, unos fabrican coches, otros están haciendo ordenadores, no están dedicados a fabricar comida, ni vestidos, ni ocio, ni películas, la inmensa mayoría. Y sin embargo están consumiendo esto. ¿Por qué somos capaces los trabajadores que estamos produciendo bienes de capital de consumir? Precisamente porque hay todo un ejército de capitalistas que ahorran y ponen a disposición de los trabajadores los bienes de consumo que necesitan para que estos sobrevivan mientras dura el proceso de producción. Y tengan en cuenta que el proceso de producción en una economía moderna es enormemente complicado y muy duradero en el tiempo. Mire, la producción de un coche, de un vehículo, está constituido por centenares, incluso podríamos decir que miles de etapas sucesivas, que requieren un periodo muy prolongado. Muchos años lleva fabricar un coche. Desde, estamos contando, desde el momento en que se inicia el diseño del vehículo, que sería la etapa más alejada del consumo final, o el bien de capital de orden más alto, en la terminología de Karl Menger. Pasando después a múltiples otras etapas que corresponden al encargo a los proveedores de los correspondientes materiales. No sólo la chapa de acero, que requiere a su vez mineral de hierro a boca mina, un alto horno, etc. Sino también encargar el cuero, los componentes de pintura, los componentes eléctricos. Es como si dijéramos un proceso de etapas complicadísimo con muchos afluentes. Mire, mineral de hierro en la mina, lleva ese periodo de tiempo. Me veo forzado a utilizar una similitud espacializada, pero ya saben ustedes que no es la aplicable en economía, pero es la más visual. Luego pasa al alto horno, se convierte en chapa de acero. Luego la chapa de acero va en un transporte y llega hacia una cadena donde hay unas máquinas que la aplastan y dan forma a la carrocería. Pero claro, esas máquinas de la carrocería también han sido diseñadas y tienen diferentes etapas con las que llegan hasta llegar aquí. Es como un afluente, ¿de acuerdo? E igualmente, todo esto llega a la línea de montaje. Por ejemplo, la fábrica de Ford en Almusafes. Pero no solo llega que allí están montando los robots las diferentes planchas, es que los robots también ha habido que hacerlos. Y el diseño del robot, su fabricación, etc. en Japón, es otro afluente enorme que también lleva múltiples etapas hasta que llega y llega aquí. Y luego viene la línea de montaje. Y luego viene la pintura. Y luego viene la prueba. Y luego viene la distribución. Todos hemos visto esos camiones llenos de vehículos o en un tren. Y luego llega a los diferentes concesionarios. Y luego hay otra etapa que es la publicidad. Y después un periodo de tiempo hasta que llegamos al bien final del consumo. El orgulloso propietario que compra el vehículo. No crean ustedes, eso me lo decía un alumno muy gracioso. Oiga, profesor, ¿qué es eso de que hacer un coche lleva muchos años? Está usted equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuve en Zaragoza en la fábrica de la llena de motos. ¿Ah, sí? Y estuve viendo la cadena de montaje. ¿Sí? Pues mire, salía un coche, otro, otro, otro. Cada coche llevaba dos minutos producirlo. Cada uno de esos coches ha llevado años producirlo. Y dentro de esa estructura tan complicada que es una economía moderna, los diferentes agentes económicos, las empresas, los trabajadores, se encuentran localizados en diferentes lugares dentro de esta maraña de afluentes o etapas. Se suelen denominar industrias de bienes de consumo a las que están más próximas a la etapa final del consumo. Por ejemplo, el corte inglés. El corte inglés, en sus grandes centros vendiendo, está muy próximo al consumo final. Se llama industrias de bienes de capital a las que están más alejadas del consumo. La inmensa mayoría del esfuerzo empresarial humano y de los trabajadores está en las etapas alejadas del consumo. Solo una fracción muy pequeñita del esfuerzo empresarial y del trabajo humano se encuentra en la etapa próxima al consumo. Sobre todo una economía desarrollada. Hay empresas dedicadas al diseño de automóviles. Hoy en día. ¿Saben ustedes qué automóviles están diseñando? Los que compraremos dentro de 7, 10, 15 años. Esos son los que están diseñando. Híbridos, eléctricos, hay un esfuerzo enorme, un ingenio empresarial enorme puesto en eso. O empresas farmacéuticas que están haciendo experimentación en research and development, de nuevos medicamentos que solo madurarán dentro de 10 años, 5. Hay otros que a lo mejor están en altos hornos, no saben ese chapa si va a terminar en un barco, en un coche, etcétera, madurando dentro de 4 años. Hay otros que están en el transporte, ya llevando el producto, están solo alejados 6 meses. Otros están ya en publicidad, haciendo la campaña de publicidad de la próxima año y otros están vendiendo. ¿Se dan cuenta? La diferente situación en el tiempo, en las correspondientes etapas. El otro día, cuando me hicieron la entrevista para el teledadio de Telemadrid, yo tenía que en dos minutos explicar la teoría del capital a los televidentes. ¿Qué en dos minutos? ¡En 25 segundos! Y explicar de qué manera había afectado, produciendo errores masivos de inversión, la expansión crediticia previa. Les adelanto, el único símil que pude entender, como además se ha puesto de moda lo de los brotes verdes, era explicar que la estructura productiva era como un árbol, en este caso un árbol horizontal lleno de ramas. Y que muchas de esas ramas estaban podridas. Es decir, se habían expandido muchos de estos afluentes indebidamente, como consecuencia de la expansión crediticia artificial inducida por el proceso que hemos visto en el capítulo anterior, con una banca con reserva fraccionaria. Y ahora el mercado se da cuenta de sus errores de inversión. Y que la única manera de volver a poner las cosas en orden era cortando las ramas podridas. Es como el que poda en un arbusto que tiene ramas podridas, entonces se recupera, coge esa vía y fuerza y puede volver a crecer. Y en esta fase estamos, es la fase de la recesión económica. Y en esta fase estamos, es la fase de la recesión económica. La recesión económica.